Mejores trucos para vestirse y verse más delgado, obviamente, según yo. Ey, 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 ¿quién eres? Soy Magno. ¿Qué Magno? El que se toma las fotos caminando. Uno, usa cinturón. Estiliza muchísimo más de lo que creemos. Dos, usa ropa de tu talla. Mientras más grande te quede, más ancho te ves y más bajito. Es un efecto óptico. Tres, usa pantalones con el tiro. Aquí esto, alto. Nada de bajo. Cuatro, las rayas verticales son nuestro mejor aliado. Cinco, vístete de mi color favorito, negro. El negro es lo máximo y aparte te hace ver mucho más delgado. Seis, usa outfits monocromáticos. Hace que tu outfit sea un solo bloque y automáticamente te pones más delgado e incluso hasta más alto te ves. Y siete, sígueme para más consejos.